Buenos días señoras, bueno ya casi buenas tardes Son las 11 y 20 y es que desde que me he levantado que ha pegado el cartero en casa he estado haciendo cosas y cuando ya he subido para arriba es ahora cuando he empezado a grabar Hoy doy los buenos días desde aquí, desde la terraza porque ayer hacía una humedad horrible pero es que hoy nos hemos levantado con el día súper hiper nublado y bueno aquí no se nota tanto pero estoy viendo fotos en Instagram de gente que está en el centro de Málaga y hay una niebla increíble o sea que verano más loco estamos pasando y es que no me extrañaría nada que empezara incluso a llover porque es que el cielo está súper, no sé, muy, muy, muy oscurito aunque Romeo está muy bien, ¿a que sí, peludo? La verdad es que es una mezcla entre frescor porque es así como un aire súper fresquito pero con una mezcla de humedad y si te metes en la casa el fresquito desaparece y es bochorno entonces es como un poco raro y bueno pues hace un ratito FM Cantero ¿Veis cómo está el día por favor? Súper oscuro, en fin pues eso que FM Cantero al final hoy tenía que ir a la oficina y ya va a comer allí y eso entonces yo pensaba irme a la playa pero es que habéis visto el día, ¿no? Yo me iba a hacer mi bocadillito de tortillita y me lo iba a comer en la playa allí súper a gusto pero es que, no sé, no sé, no veo yo el día muy de playa y esta humedad, o sea, me voy a tirar todo el verano con estos pelos de loca de verdad, no puede ser, ¿por qué no desaparecen ya? bueno, en fin voy a... porque son las 11 y media de la mañana y todavía no he puesto el vídeo de hoy viernes y tengo que deciros que hoy viernes normalmente tengo como tutoriales o de maquillaje o de scrapbooking o manualidades pero hoy tengo un blog del miércoles porque si recordáis en el blog anterior os comentaba, o más bien retaba FM Cantero a que lo iba a rapar y en este vídeo, señoras y señores ¡Chin! lo rapó así que si os apetece ver qué hicimos ese día y cómo lo hicimos pues nada, que ya lo tendréis en el canal y eso que me voy a poner porque me falta la cabecera por hacer y hoy llevo ya un poco de retraso y después os enseño qué es lo que me ha llegado de mi tienda de arte de las rebajas bueno chicas, ya tenemos vídeo en el canal y me ha encantado la cabecera que le ha quedado a FM Cantero mirad qué molongo mirad qué chuli ha quedado la miniatura de Cantero a que ha quedado muy guay jolín, 4 minutos y 10 reproducciones me encanta sois geniales qué guay, qué guay está muy chulo, espero que os guste por cierto chicas tengo que comentaros que no os lo he dicho mucho por aquí que estoy de sorteo es que no sé si lo sabéis estáis participando muchísimas pero quiero que participéis muchas más porque me encantaría, me encantaría muchísimo daros el premio con estas pintas de loca a una de vosotras que me seguís normalmente y os voy a enseñar qué es lo que podéis ganar en vivo y en directo bueno chicas hay dos lotes este es el que estoy sorteando en mi perfil de Instagram que tiene la paletita World Neutrals del NYX la paleta de iluminadores tres full trotter cinco lingerings un BB bright dos coloretes hambre blush y dos polvos no filter que este sirve para este es muy oscurito pero sirve para para hacer el contorno y este para sellar el corrector y demás esto es lo que podéis ganar si participáis en mi perfil de Instagram que aquí os dejo el usuario para que me encontréis rápidamente y este de aquí es el que podéis ganar si participáis en mi en mi canal de YouTube la paletita bright que es esta de NYX por supuesto por supuesto está todo cerradito esto está sin usar nuevecito para vosotras igualmente dos polvos non filter tres full trotter una barra de labios mate cinco lingerings la paletita de coloretes sweet case que es preciosa y yo la utilizo muchísimo y dos coloretes también hombre blush y chicas para participar es súper súper sencillo y en la cajita de información os dejo toda la información que tenéis que seguir con los enlaces y todos para que no os perdáis ni un solo ni una sola oportunidad para ganar en la cajita de información deciros que podéis participar tanto en mi canal de Instagram o sea sí en mi perfil de Instagram como en mi canal de YouTube para que tengáis un poquito más de posibilidades y ¿qué más? ¿qué más? ah recordaros que solo siendo muchísimo que solo es un sorteo español es decir no puedo enviar este paquetito o estos paquetitos fuera de España así que lo siento muchísimo es que habéis he visto que habéis participado desde México y desde fuera de España y de verdad lo siento muchísimo pero eso recordaros que tenéis toda la información en la cajita de info y nada más que me hace muchísima ilusión poder sortearos estas cositas tan chulicitas y que bueno ya sabéis que por mis vídeos NYX es mi marca favorita y nada pues me hace mucha ilusión poder tener todas estas cositas nuevas para vosotras y que os lo podéis llevar y que cuando os estéis maquillando pues os acordéis un poquito que sea un poquito de mí y espero que lo disfrutéis muchísimo ah sí ya me acuerdo recordaros que el sorteo termina este martes y hoy es viernes así que participad cuanto antes y de hecho esto lo vais a ver el lunes y el martes termina ay Dios mío ay Dios mío que se van a llevar estos dos sorteos que nervios bueno chicas y ahora sí que sí ya que estoy aquí en la mesa esta de abrir paquetes y enseñar paquetes vamos a abrir el paquetito que he recibido hoy es de mi tienda de arte os voy a enseñar la cajita es mi tienda de arte y por favor mirar este fiso para cerrar la caja que cosa más graciosa mi tienda de arte crafteliero craftelier oh que chulada por favor me encanta habéis visto esto vamos a abrir la caja mirad por favor la cropa da el gigante ay mira las las tijeras de de Ikea que monada me encanta me encanta que chulísimo bueno chicas vamos a abrirle el paquetito que es que ya no puedo más vamos a ver hiper pena por tener que cortar este piso que no sé por qué casi que lo arranco mejor no es que es preciosísimo se ha roto no bueno ay que me muero si supierais las ganas que tenía yo de recibir esto oh dios mío que ganas a ver que aparece esto que es oh me han vuelto a poner en la factura lo de tengo mi piruleta joder me encanta este detalle me encanta y aquí lotería scrapera ay que me muero que chulada quieres saber si te ha tocado ay que chulo me muero que guay es como han hecho como un décimo de lotería pero de la tienda que guay jaja que chulo lo voy a guardar que super guay y bueno en este pedido me llegó un email con esta herramienta de We Are Memory Keepers que estaba rebajada a 70 euros y a pesar de que me lo pensé bastante al final he decidido comprármela porque tenía muchas ganas y aquí en mi chinito tienen para hacer embossing y demás y creo que le voy a sacar mucho partido así que estoy hiper contenta y tengo un montón de ganas de utilizarla ya y ver que cositas hay dentro ay como me mola bueno y otra de las cosas que he pedido oh dios que bonito ha sido este block de papel que si os dais cuenta tiene foil vale o sea que chulada por favor bueno y vamos a ver yo voy a ver con ustedes también el papel porque yo no lo he visto todavía de puntinillas de oh me encanta este estampado que bonito oh las rosas oh las rosas oh que bonito oh que chulada por favor oh me muero me muero tiene foil vale foil del del chachi pirulero oh que bonito de verdad mira oh que chulo oh que bonito me encanta me encanta que bonito es que es foil vale oh que bonito oh oh que bonito mira que bonito uy y los puntinillos también son foil oh dios mío me muero de amor oh dios oh dios este de escamas me muero que bonito oh que chulada ay mira igual que el otro pero este sin foil mira del siguiente son corazoncitos y tiene foil vale oh que bonito ay mira este que bonito me encanta vale de hecho había otro que es como en tonos grises y creo que me lo voy a pillar cuando pueda también que bonito oh las rosas en dorado vale mira ostras que papel tan chulo puntinillos dorados vale vais a pensar que estoy loca pero es que me encanta me encanta muchísimo oh que bonito más rosas oh este es precioso que cosa más bonita oh me encanta mira este también me gusta muchísimo oh que bonito de verdad que feliz soy con papel decorado mirad oh este me va a encantar para hacer fotos oh y este es que es que tienen foil vale mirad que cosa más bonita ay que monada esto lo podemos recortar y son tarjetitas para el bullet journal o bueno para lo que queramos pero que bonito me encanta bueno y ya no hay más vienen dos diseños iguales de cada de cada página oh que chulo me ha encantado mirad se llama así modern metallic y es de la de la marca DCWV oh dios me encanta me encanta me voy a pillar el otro que es grey no sé cuánto grey no sé es chulísimo oh dios mío y voy a jugar ahora mismo con esta preciosidad que es la Evolution Advance de We Are Memory Keepers voy a jugar un ratito con ella y bueno básicamente sirve para hacer grabados o sea para hacer en voz en papel como viene aquí luego puedes troquelar como viene aquí y también puedes estampar como viene aquí me muero de ganas por abrir la caja así que os dejo chao chicas como hoy FM Cantero no está he comido sola y al final no me he ido a la playa y me ha entrado un sueño después de comer que voy a levantarme inmediatamente si no me voy a quedar aquí dormida y quiero subir arriba al estudio y hacer cosas que no son urgentes pero es que no quiero dormir porque si no luego por la noche duerme Peter con campanilla así que nada me levanto ya me voy a hacer un cafelito fresquito y os voy a enseñar como lo hago a ver si os parece a ver si os gusta madre mía que tu rija llevo encima bueno chicas pues este es el café del que os hablaba vamos a necesitar esencia de vainilla y caramelo líquido en una cubiletera de estas vaya FM Cantero me está llamando ahora un momentito es que FM Cantero estaba saliendo de la oficina y me ha llamado para decirme que estaba viniendo hacia la casa así que nada continuamos con nuestro café refrescante de verano bueno pues eso que yo en una cubiletera que no sé si lo estoy diciendo bien porque ahora no me sale la palabra pongo la mitad de cubil en vez de echar agua pongo leche y café y lo meto en el congelador y siempre tengo cubitos de café y de leche para que el café no se me quede aguado entonces lo que hago es que pongo un poquito de esencia de vainilla que se me está gastando tengo que ir a comprar y un poquito de caramelo líquido y así ya luego no tengo que echarle bien es que me queda súper poco de las dos cosas bueno le he hecho esto y ya luego no le he hecho azúcar ni nada porque ya esto lo endulzo bueno está bien así y ahora lo que hago es que le he hecho un poco de leche y como el caramelo es demasiado espeso lo que hago es que lo lo voy diluyendo en un poquito de leche como cuando hacíamos el colacao de pequeños que no era soluble y había que hacerlo en muy poquita leche pues igual bueno una vez que he disuelto eso lo que hago es que le he hecho una cucharadita esto ya va según a gusto del consumidor a mí me gusta el café muy suave así que le he hecho una cucharadita de café soluble y además le he hecho descafeinado porque como es por la tarde pues para que no me quita el sueño nocturno ya sabéis lo vuelvo a mover un poquito aquí y ya le he hecho el resto de leche que me apetece y nada ahora es el momento de echarle los cubitos para que esté súper fresquito no se nos ponga así calentorrillo de momento yo le he hecho un hielito de leche y otro hielito de café y así pues mantengo la proporción para que no sepan ni muy a café ni muy a leche y ya tengo mi café fresquito descafeinado con un sabor muy bueno porque tiene esa esencia de vainilla que le he hecho muy poquita y un poquito de caramelo y maravilloso para estas tardes calurosas que entra en sueño y nos apetece un café pero no nos apetece que esté hiper caliente tachán que os parecen mis trancitas es que ya ha llegado Paco y vamos a salir al centro a dar una vuelta y de verdad es que con esta calor no sé qué hacerme en el pelo porque ya sabéis que se me pone como así y mi mejor opción siempre es recogérmelo y para salir pues me gusta así como algo diferente me cojo trencitas y ahí está es de mecantero y nada vamos al centro que ha venido un compañero suyo de donde es de Ginebra y como se llama Nicolás se llama Nicolás y es de Ginebra y entonces cuando viene aquí a Málaga pues hay ciertos sitios que al hombre le gusta visitar y vamos a salir con él así que bueno si quiere luego pues el hombre que nos salude y nada creo que este vídeo me va a quedar otra vez hiper largo y si tengo que ir a grabar el sábado y el domingo es como que se me monta otra vez en un hiper vídeo super largo así que creo voy a intentar de todos modos subir el vídeo de hoy el sábado otro vídeo y el domingo otro vídeo a ver si puedo es que no sé por qué ya sabéis que cuando voy a ronda y mañana voy a ronda no tengo internet entonces como me es imposible subir bien todos los vlogs así que bueno ya veré lo que hago pero de todos modos tendréis vlog y ahora nos vamos por cierto chicas que sé que me vais a preguntar en los labios llevo 5 o'clock de nabla de los labiales líquidos dream mate y me gusta hoy de hecho pensaba todo el rato en que me iba a poner un labial rojo un labial rojo un labial rojo en mi cabeza estaba el labial rojo y he dicho pues no a último momento he dicho pues no me voy a poner el rosa hombre ya que nunca me pongo rosa y así ha sido bueno no estamos todavía de vacaciones pero como lo estuviera ya pensando en vacaciones modo vacaciones y hemos venido a la casa del guardia de Málaga que es un sitio súper típico para tomar el vinito dulce de Málaga y mirad lo que hemos pedido mequillones encurtidos típicos de bueno de Málaga también de muchos sitios pero supongo que típico de aquí sí con boquerones y dos moscatel con soda y nos apuntan lo que llevamos consumido en la mesa bueno chicas y lo más guay de este sitio es que mirad donde está el vino y lo más típico es que bueno ahí realmente este sitio conserva el aspecto físico pues de hace cuánto tiempo París aquí venía mi abuelo mi abuelo ya falleció pues más de no sé cuánto año puede tener además mirad el mostrador son mesas y como os comentaba van apuntando en la mesa lo que llevamos consumido está chulísimo chicas estamos paseando por Málaga y bueno esta plaza ¿cómo se llama? esta es Puerta Nueva esta es la plaza de Felisayn bueno ahí pone calle Puerta del Mar que es donde está H&M aquí en Málaga o sea en el centro y paseando me he dado cuenta de esa pedazo de fachada a lo Gaudí o sea cuando han puesto eso ahí y yo no lo he visto tan mega bonito me ha encantado bueno chicas y acabamos la cena con un polo con palo que tenía un montón de ganas desde hace un montón de tiempo y yo me he pedido fresas con yogur y hace me cantero de menta y está el de menta buenísimo yo no pensaba que iba a estar tan bueno y nada pues creo que le vamos a poner fin aquí a nuestro viernes y vamos a dar un paseíto y probablemente volvamos a casa probablemente no tenemos que volver a casa de algún modo tenemos los perrillos esperando y Romeo está ya y como tenemos ya que comer y Romeo tiene un reloj en la barriga que está pidiendo comida es un poco raro porque yo intento que no me dé vergüenza pero en realidad todo el mundo nos está mirando mientras grabo claro te da cuenta si o sea la muchacha se ha vuelto y no ha mirado y me da un poco de vergüenza pero yo lo intento superar por vosotras porque no os perdáis ni un minuto guay de nuestros días